Y la emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Muy buenas tardes, queridos jugadores. Bienvenidos a un sorteo más el día de hoy, domingo 25 de febrero del año 2024. El reloj marca las 3 en punto de la tarde. Te saluda Charlyn Walter y le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, llegó el momento de iniciar la diversión con Juga 3. Esperando que tengas tu boleto en mano, se viene tu primer dígito ganador y este es el 6. Segundo dígito, atentos. Este es el 0. Tercer y decisivo dígito ganador, este es el 3. Número favorecido para Juga 3 es el 603. Llegó el momento de darte a conocer esos dos números favorecidos en premiado, esperando que tengas tu día Catracha en mano porque se viene tu primer número ganador y tu primer dígito. Y este es el 1, segundo dígito, atentos. Este es el 1, primer número ganador es el 11 con su catrachada, Choco Banano. Segundo número ganador es tu primer dígito. Siete, segundo dígito. Cuatro, segundo número afortunado es el 74 con su catrachada, Paletero. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos son posición 1, 11. Posición 2, 74. Continuamos pegando y ganando con Pega 3. Atentos porque tus tres números favorecidos se vienen en esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestro primer número ganador para Pega 3. Y este es el 70. Segundo número ganador, 65. Tercer y decisivo número favorecido, 37. Con gusto, repito, tus tres números ganadores son 70, 65 y 37. Espero que tengas tu boleto soñador en mano y que cada uno de tus sueños se haga realidad con nuestro juego favorito de diaria. Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego. Pero antes, querido jugador, te comento si ya estás participando en el programa de Loto Becas por la compra de tu boleto de 55 lempiras en los puntos de venta Loto, Loto Centros y Kioscos a nivel nacional. Podrás participar para ganarte una beca para vos o uno de tus familiares. ¿Qué esperas? Ve por tu boleto. Viene tu primer dígito para diaria y este es el 6. Segundo dígito. Atentos. Este es el 5. Número favorecido para diaria es el 65 con su símbolo de sueños, pintura. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multiex, atentos. Porque esta es suerte. 3X. Recuerda, tu premio se multiplica por 3 en diaria, pero si sos jugador para más uno, el número favorecido es... Atentos. Este es el 9. Número favorecido para diaria es el 65 con su símbolo de sueños, pintura. Para Multiex, 3X y para más uno, 65 más 9. Felicidades. Nos despedimos deseándote una linda tarde. Nos esperamos en el sorteo de las 9 en punto de la noche. Loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Yo me gané la vida. Yo me gané la vida. Gracias.